De acuerdo, pues bien, good afternoon everybody and welcome, creo que ya están la mayoría, han llegado la mayoría aquí, recordándoles que es lo que hemos visto hasta la última sesión de la clase anterior. Esto es el pasado de B que les decía y recapitulamos que hay dos formas del B, formas con was y formas con where, ambas se traducen al español como ser, estar o tener, son las formas del B en pasado. Básicamente es todo lo que hemos visto y practicamos las formas de preguntas y respuestas, sobre todo Yes No Questions, ¿verdad? Ya que en el libro se van directamente a las Yes No Questions y WH Questions. Por esa razón decidí darles un review, un repaso así rápido de todo lo que habíamos visto en el curso de introductorio y que obviamente nos sirve aquí también. Bien, el énfasis que le ponen aquí con verbo to be es sobre todo para expresar cuándo naciste, yo nací en tal lugar, no nací en tal lugar. Y había una serie de ejercicios que les dejé adicionales a este tema para practicar precisamente forma positiva, forma negativa y los tipos de preguntas, preguntas de sí y no y preguntas de WH. En el ejemplo de su libro, en la página 87, if I am not wrong, así es, on page number 87, pues nos muestran de hecho las preguntas, como where was Emilio Palma born, es decir, donde nació tal persona, where was Emilio Palma born, y nos dan ejemplos de donde sí nació y donde no. Question number 2, ahora preguntan, where were Venus and Serena born, nos hacen la pregunta, donde nacieron estas dos chicas, estas hermanas, nacieron en este lugar, no nacieron en este otro, they were born in the US, they weren't born in Canada. Pregunta 3, es una yes no questions, y tenemos, was he born in Antarctica, él nació en Antarctica, Emilio Palma, si es así, yes he was, pero como sabemos que no, no he wasn't, diríamos. Y a la derecha, pues bueno, nos encontramos con más preguntas de este tipo, por ejemplo, how long was Neil Armstrong on the moon, cuánto tiempo estuvo esta persona en la luna, él estuvo ahí por tanto tiempo, y él no estuvo ahí por mucho tiempo. Question number 2, where were his parents from, es decir, de donde eran sus padres, they were born, they were from Argentina, they weren't from Antarctica, de donde eran sus padres, sus padres de Emilio, y por último, were they Wimbledon champions in 2000, que si estas hermanas fueron campeonas del Wimbledon en el 2000, Yes they were, no they weren't, etc. Y para esto, pues bueno, hacíamos los ejercicios correspondientes a dicho tema, me refiero a los ejercicios del apartado A y apartado B, donde teníamos que poner en práctica las cuatro formas del verbo be, con was, con were, algunas con born y otras sin. En el apartado B, pues recuerden que hacíamos estas oraciones corrigiendo la información con la otra que está en paréntesis y reescribir las oraciones, es básicamente donde hemos visto todo esto. Bueno, es algo como que adivina quién, adivina quién es esta persona. Vamos a dar un repaso a las 145, a ver que nos encontramos, nos dice Place of Birth, You and Your Partner, ah, se supone que este tenemos que hacerlo en parejas, de manera práctica y de manera que ustedes practiquen en parejas, se suponía que ustedes iban a ver el libro preguntando y diciendo la información que le hace falta a sus compañeros, es decir, es información complementaria, yo veo esta información, ustedes verían otra información complementando lo que hace falta ahí, se trata de hacer preguntas y responder dicha información complementándolos en parejas. No lo vamos a hacer de momento porque necesitaríamos tener todos el mismo libro y trabajarlo en parejas, sería lo magnífico. Estaría muy bien esta actividad, de momento lo vamos a saltar, vamos a traer otra relacionada a. Esto de I'm not sure, but I think, lo vamos a saltar y nos vamos a ir directamente a People I admire, en la 90, page number 90. ¿Por qué? Porque estaremos viendo cosas relacionadas al past tense y además personality adjectives o adjetivos de personalidad, es decir, cierto vocabulario de adjetivos lo vamos a usar como descriptivos de la personalidad, nuestra forma de ser. Tenemos personality adjectives, en esta página 90 entonces nos vamos directamente al grammar, terminando el grammar, ya sea hoy o mañana, ahora sí podemos ver lo que hay de... en la página anterior que se relaciona con el speaking, ¿vale? Bueno, vámonos a esta página, page number 90, entonces nos encontramos con esto, match the words in the paragraphs and the definitions. Bueno, primeramente vamos a ver esto y después nos vamos con esto de la definition y yo les ayudo. Pues tenemos tres personalidades distintas con ciertas características de ellos, con diferentes personalities. Tenemos de izquierda a derecha. Las tres palabras que nos están marcando ahí, number one, honest, number two, brave, and number three, inspiring. Son tres ejemplos de adjetivos. Primer adjetivo, honest, es decir, honesto. Esta es una cualidad, es un vocabulario que nos dice... un adjetivo, perdón, que nos dice cómo eres tú, tu personalidad, honesto, honesta. Recuerden, los adjetivos en inglés son invariables. Entonces, masculino y femenino, es lo mismo. Honest, puede ser entonces honesto o también honesta. Two, brave, como la película de Disney. Bueno, brave quiere decir valiente. Una persona valiente, un hombre o una mujer valiente. Brave, es el segundo término sobre personalities. And three, inspiring. Una persona inspiradora, es decir, que te inspira, que te da motivos para seguir su ejemplo. A very inspiring person. Tres adjetivos para mencionar nuestra personality. Y este fue Abraham Lincoln, de parte de Jinju. Vámonos con Celia y su ejemplo. Nobel Prize en Literature winner, Kaso Ishiguro, is very passionate. About his writing. He is very intelligent. And I really admire his novels. Pues nos habla esta chica sobre, a la persona que admira, de ganadora del premio Nobel en literatura. Que es Kaso Ishiguro. Quien es muy apasionado, apasionado, perdón. Adjetivo uno, apasionado. Es decir, se apasiona por algo. And intelligent. Bueno, ya saben a qué se refiere intelligent. Dos cualidades más para describir nuestra personalidad. Y por último tenemos a Mark, que habla sobre este artista, que es Bono. Bono is a talented musician. But he is also a caring person. I admire him for his fight against world poverty. He is very determined. And he is helping a lot of poor people. Tres adjetivos más y con esto terminamos los que nos marcan en el libro. El adjetivo talented, es decir, talentoso. He is a talented musician. Un músico talentoso. Talented. To. Ahora tenemos caring. Caring. Para protector. O cuidadoso. Vaya. Caring. Next. Adjective. Y último, de hecho. Determined. Determined. Es decir, determinado. Una persona determinada. Sabe que va a ser, está decidido a hacerlo. Determined. Pues bueno, ahí lo tienen. Adjetivos para describir nuestras personalidades. Honesto. Valiente. Inspirador. Apasionado. Inteligente. Talentoso. Cuidadoso. Y determinado. Son ejemplos de los adjectives. Y esto fue de Mark. Ahora bien, nos pide que estas mismas palabritas, en negritas, le pongamos su significado de acuerdo a la definición. Estos quedarían de la siguiente forma. Yendo de arriba hacia abajo, estas son las definiciones. Por favor, cópienlas y ahorita les digo la información. Yendo de arriba hacia abajo. Amén. 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 Abierto y que dice la verdad, nos referimos al adjetivo uno, honest, honest. Open and telling the truth. Next example, tenemos ahora number two, adjetivo número dos, que es not afraid of anything, que no le teme a nada, o sea el adjetivo brave. Brave, y ahí tenemos la definición, not afraid of anything. Siguiendo con esta lista, tenemos ahora 7, nice to other people, es decir, es lindo, es agradable con otras personas Adjective number 7, nos referimos a el siguiente que está de este lado, abajito de Talented Caring, es decir, nice to other people, ahí lo usamos como sinónimo de caring Persona que se preocupa, o sea, es lindo con otras personas Next example, ahora tenemos number 3, making other people want to do something Nos referimos al adjetivo inspiring, inspiradora, es decir, hacer que otras personas quieran hacer algo ¿Qué te inspiran? Pues te inspiran a ser como ellos, como Steve Jobs, para mí por ejemplo Como innovador y como mercadólogo, como ventas, fue muy bueno O como, qué sé yo, que les gusta como el actor Keanu Reeves Por su humildad, su forma de ser y que a pesar de que tiene millones Sigue manteniendo su esencia como persona, que es inspiradora Nunca presumida Next one, able to understand things quickly and easily Nos referimos al número 5, o sea, intelligent Que es capaz de entender cosas rápido y de manera fácil Number 8, ahora tenemos trying everything possible to do something Que probamos todo en lo que es posible para hacer algo Nos referimos a la persona, al adjetivo de personalidad Que es el último y que se relaciona a bono Me refiero a esta cualidad Permítanme A la que dice determined Determinado Está determinado Number 8, determined Trying everything possible to do something Está convencido y está tratando todo lo posible para que suceda algo En este caso, su lucha contra la pobreza Hasta donde él pueda, va a donar su dinero para la pobreza Combatir la pobreza Finally, adjective number 4, passionate Showing a strong feeling about something Showing a strong feeling about something Mostrar un fuerte sentimiento sobre algo O acerca de algo Estos fueron las definiciones de los adjectives Dichos adjectives nos van a servir para describir la personalidad Y es la primera parte que estaremos abordando de este último tema en esta unidad Adjectives of Adjectives that describe people characteristics O people's personalities Características o personalidades de la persona Y de ahí tenemos una conversación donde nos muestra ejemplos sobre este último tema Del past tense Tenemos a Paul y Emma discutiendo sobre lo siguiente Paul pregunta Did you finish your report, Emma? Yeah, I did I finished it two days ago Good for you So, who did you write about? Jacques Costeux I really admire him I don't think I know him What did he do? A lot He was a French scientist and explorer He loved nature and studied the sea He made documentaries and wrote books about the world's oceans He won a lot of prizes for his work Wow, he sounds like an inspiring guy He was He was really passionate about his work Pues nos habla Paul y Emma sobre esta persona que admira a una de ellas Que es Inicia Paul preguntando ¿Terminaste tu reporte, Emma? Sí, claro Lo terminé hace dos días Oh, qué bueno por ti ¿Y sobre quién escribiste? Sobre esta persona Jacques Costeux Realmente lo admiro No creo que conozca a esa persona ¿Qué es lo que él hizo? Mucho Dice Emma Él fue un científico francés y explorador Él le encantaba la naturaleza y estudió el mar Él hizo documentales y escribió libros acerca de los océanos del mundo Él ganó muchos premios por su trabajo Wow Él suena como un chico o como una persona inspiradora Un tipo más bien Un tipo inspirador De hecho lo fue Dice Emma por último Él fue una persona realmente apasionada sobre su trabajo Bueno, ahí lo tienen I really admire him Realmente lo admiro Y con esto pues iniciamos el otro apartado del grammar Me refiero a lo siguiente Esto fue en la 90 Ahora tenemos 91 Page number 91 Donde estaremos viendo pues un repaso rápido del tiempo pasado simple Con periodos de tiempo usando ago Del lado izquierdo iniciamos con preguntas Directamente a las preguntas Nada de que si recuerdas esto del past tense Nada Preguntas Hoy sin embargo vamos a hacer un review rápido sobre el tiempo del past tense Y después checamos esta información Primeramente tenemos Who did you write about? Sobre quien escribiste? Past tense nos dice Escribí acerca de esta persona I wrote about Jack's costume I didn't write about his son Yo no escribí acerca de su hijo Next example What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? Ah, sobre las actividades que él hizo como profesión Como profesionista Y nos dice lo siguiente Permítanme voy a abrir otra Otra diapositiva de esto Para tenerlo listo aquí Present, plain, past Aquí está, perfecto Bueno, ahora si me regreso What did he do? Ah, he made documentaries Él hizo documentales He made documentaries Y por último Did you finish your project? Yes, I did O no, I didn't ¿Terminaste tu reporte? Sí lo hice Yes, I did O no lo hice No, I didn't Pues bien Todo esto gira en torno Con respecto al tema del past tense Ya vimos en clases anteriores El past tense Con relación al verbo to be Ahora estaremos viendo el past tense Relacionado con el resto de los verbos ¿Ok? Bueno Para esto vamos a ver la siguiente información Y de ahí nos vamos a la práctica Rápidamente Y hacer una serie de ejercicios Practicando dichas formas Claro que yes Primeramente pues recordarles El past tense Se compone sobre los siguientes Listo Ahí está Past tense Su uso ¿Para qué vamos a usar el past tense? Pues bueno Sobre todo para estas actividades Nosotros podemos expresar acciones O actividades pasadas Es decir Algo que hice En este día Algo que hice ayer Y días anteriores Es decir Para aquellos periodos de tiempo En el pasado Acciones recientes De este día O acciones muy pasadas Desde cuando era un bebé Por ejemplo Eventos sucedidos reciente O hace mucho tiempo Se usa una sola conjugación Para todos los pronombres Es decir Todos los pronombres Usan única forma De los verbos El verbo que vas a usar Como auxiliar Para preguntas Y negaciones Para todos los pronombres Es el mismo Habíamos hecho una diferencia Cuando usábamos el do Y cuando usábamos el das Bueno Ahora vamos a usar Uno solo Para el pasado Hay dos tipos de verbos Así es Sí Para aquellos que son nuevos En este curso Se los comparto Hay dos tipos de verbos Llamados regular verbs Y otros llamados Irregulars Precisamente Se llaman regular Porque su forma del pasado Tiene las mismas Raíces que el presente Y aquellos que son Irregulars Pues no Usamos todos los verbos En este tiempo A excepción Del verbo to be Este ya lo vimos aparte Y dijimos que tiene Dos formas El uso de was Y el uso de where Por cierto Si no les compartí Las diapositivas de was Y las diapositivas de was Se los comparto De igual manera En el grupo Va que va Bueno Como no voy a dejar Que copien nada Sino que todos Lo van a leer Y recapitular ustedes Por cuenta propia Me voy a seguir A la siguiente Como si el teacher Estuviera viendo Una historia de De instagram Casi casi Pero bueno Se los voy a compartir Por eso Tenemos regular verbs Características de ellos Claro que sí gloria Pues bueno Estos regular verbs Se les llaman así Porque Su forma del pasado Es igual Al del presente Y solamente ponemos Ed Al final de ellos La mayoría De los verbos Son regulares Todos los verbos Que existen en inglés La mayoría de ellos Un 80 A 90% De ellos Son llamados regulares Adicionalmente Pues cada verbo Nuevo Que va surgiendo Se vuelve regular Por practicidad Es decir Porque es más fácil Ponerle un pasado Con ed A inventarte uno Para dichos verbos Al ser Esto real O aplicable Para la mayoría De los verbos No hay una regla En específico Para que te diga Ah pues mira Si termina en tal letra Va a ser regular Si son estos verbos Que te refieres A esto Van a ser regulares No Como tal No habría una regla Lo que nosotros Recomendamos Como maestros De inglés O que nos Recomiendan Es mejor Memorizarte La lista Fija De verbos Irregulares Que son Si Alrededor De 300 Y de esos 300 Que existen No te vas a aprender Los 300 En un solo día En un solo término Sino que de ahí Puedes sacar tu lista De 50 verbos O me atrevo a decir 25 verbos 30 pues 30 verbos Que vas a ocupar Todos los días El resto pues Si los vas a llegar A ocupar Pero van a ser Más como que Con cierto Tipo de vocabulario O en ciertos contextos Por ejemplo El verbo Matar Pues no es algo Que tú hagas Todos los días A menos de que seas No sé Que estés relacionado A algo de matar Por ejemplo Matar animales O el verbo Suicidar No es algo Que estemos haciendo Todos los días El verbo Andar descalzo Por ejemplo Son ejemplos de verbos Que si lo sabemos Si llegaremos a usar Pero no es todos los días O enseñar El verbo enseñar Si es importante Lo ocupas Pero no lo vas a utilizar Todos los días A eso me refiero Con que De esa lista de irregulares Vas a tomar aquellos Que vas a usar Todos los días Por ejemplo El verbo caminar El verbo saltar El verbo comer Reír Bañar Cambiar Elegir Tomar Beber Etc Y para ello Les voy a adjuntar Listas de verbos Regulares E irregulares Aquí les dije PDF número 2 Les voy a adjuntar Además Tres Cuatro listas De verbos Cuatro PDFs Donde vienen Estos temas Uno Pasado en general Donde dice Regulares e irregulares Una segunda lista Donde vienen Puros verbos Regulares Con sus formas En pasado Otra lista Donde vienen Puros verbos Irregulares Y una última Donde viene Una categorización De los tipos De verbos Y clasificados De acuerdo A un patrón Bueno Dicho esto Tenemos La siguiente Información Que nos dice Sobre los Regular verbs Si podemos Observar La estructura Es exactamente Lo mismo Mismas Personas Mismas Formas Del verbo En pasado Por eso Decimos Que el pasado Simple Para todas Las personas Van a tener Una sola conjugación Así que yo puedo Decir Yo trabajé Tú trabajaste Él Ella O quien sea Y vas a usar Y vas a usar El mismo verbo O sea Worked Si yo quiero decir Decidir Voy a hacer exactamente Lo mismo I, you, he, she, o it Decided O el verbo Listened O el verbo Reigned O el verbo Walked O el verbo Studied Sea cual sea la persona Tienen la misma forma En pasado Para decir Trabajé Decidí Escuché Llovió Caminé Caminó Y estudiamos O estudiaron Y esa es la forma Pronombre Verbo En pasado Y complemento De la oración Por ejemplo I worked late Trabajé tarde Hace ocho días El miércoles I worked late Y también el jueves I worked late No es cierto Martes y jueves Es cuando trabajé Así Martes y miércoles Perdón Bueno Más ejemplos You decided to help Tú decidiste ayudar He or she listened to music Etc Vemos que Estos verbos Están La forma en verde Representando su raíz O sea Vienen de este tiempo En presente Y comprobamos Que en efecto Para su pasado Solamente le pongo Ed Y ya se vuelve Automáticamente En pasado So work En presente Su pasado Worked Decided Decided Listen Listened Rain Rained También pueden Corroborar O pueden notar Que para el pasado Para diferenciar Verbos del presente Y del pasado Pronunciamos En pasado Una terminación Con T Es decir Que ellos van a sonar Una al final Para diferenciar presente O pasado Ejemplo I work in a school Esa fue un enunciado En tiempo presente Pero si yo digo I worked late Ese Al final de work Indica que estoy diciendo Algo en pasado Se ven iguales Pero si diferencian En el pasado Y el presente Con una Al final Si se pronuncia dicha Una T Como si fuera Un sonido fino Que yo quiero decir O una palabra prohibida Yo la pronuncio así Y así diferencio Del presente Del pasado So no es lo mismo Decir I work Que I worked Presente Work Pasado Worked Presente Decided Pasado Decided Presente Listen Pasado Listened Presente Rain Pasado Reigned Presente Walk Pasado Walked Y Presente Study Pasado Studied Y así con todos los verbos Uno que otro cambia el patrón Pero eso lo veremos Si nos lo marca el programa Si no simplemente les paso la información Bueno Esto es con regular verbs Y aquí hay algunas spelling rules En general Las reglas ortográficas Con respecto a que pasa cuando los verbos terminan en e Como se duplican y demás Cuatro reglas sencillas para estos verbos regulares Uno Agregas ed al final de los verbos O al final de casi todos los verbos Por ejemplo tenemos el verbo work El verbo play El verbo fix O listen Todos ellos solo pongo ed al final Y ya estoy hablando mágicamente en pasado So work Worked Play Plate Fix Fixed Y listen Listened Si hay verbos que terminan en e Pues simplemente pones de No necesitas poner doble e Es el caso de dance Se vuelve danced Erase Erased Delete Deleted Y belief Believed Corroboramos que en efecto Corroboramos que en efecto Si termina un verbo con e Le pongo la de nada más Y ya Ahí está el past tense Y los vamos viendo de verde con amarillo Si por ejemplo hay un verbo que termina en consonante e y Cambiamos dicha y por i y agregamos ed Es el caso de cry Cried Deny Denied Study Studied Y try Tried ¿Sale? Recuerden siempre y cuando haya consonante e y Cambiamos dicha y por una i latina Y agregamos ed Por eso cry se vuelve así O deny O study Y try Quedan así Última regla Ay, ¿qué pasa? Perdón ¿Qué pasa si hay una vocal e y? Pues simplemente agregas la ed Por ejemplo en el verbo play Pues como termina en y Pero antes hay una vocal Simplemente agrego ed Plate No sucede en cry Porque si te fijas Cry o deny Termina en consonante e y Study y try Exactamente lo mismo Consonante e y Consonante e y Solamente en estos casos Si hay consonante e y Cambias la y por una i latina Y ahora sí agrega cd Por último Si un verbo de una sílaba termina en vocal Y además una consonante Vamos a duplicar dicha consonante Esto ya lo veíamos también Para los adjetivos ¿Se acuerdan? Bueno, exactamente la misma regla Pero ahora con el pasado En el caso de back En el caso de chat En el caso de drag Shop o stop Donde tenemos palabras de una sola sílaba En este caso verbos Y dichas sílabas tienen además Una vocal y una consonante Vamos a duplicar su consonante Por ejemplo Back El verbo suplicar Backed El verbo chatear Chat Se vuelve chatted El verbo drag De arrastrar Dragged El verbo comprar Shop Shopped Y por último El verbo detener Stop Stopped Y no va a suceder Con palabras como So So Como play O como fix Fix Esto sucede porque Bueno, simplemente Una Suenan Los dos primeros Suenan a vocal Es decir Como que suena a dos vocales Como So Como si tuvieras la O Y la U So En el de play Exactamente lo mismo Como si dijeras A Play No se considera como consonante Y en el caso de fix Pues no aplica Porque De hecho tienes dos sonidos Consonantes al final Fix Fix Es una vocal Y es una consonante Pero el sonido Que hace fix Suena a K Y a Z Y no termina como Está escrito Por esa razón Estos tres No siguen la regla Fuera de eso Sigues aplicando La regla que te mencioné antes Es decir Si veo una vocal Y una consonante Voy a duplicar La consonante De eso Con el paso del tiempo Obviamente te vas a aprender Estas reglas Sobre el spelling De los verbos En pasado ¿Se lee? Bien Voy a seguirme con la otra Diapositiva Y ahora si vemos Si hay preguntas O dudas Estos ejemplos Sobre todo Son Sobre Lo que les decía Al inicio De las diapositivas Perdón Es decir Que no importa El pronombre No importa Quien haga la acción Siempre van a tener La misma forma Los verbos En pasado O sea que Para decir Trabajar En pasado Yo puedo decir I worked Ajá You worked También He She La traducción De esta forma A nuestro español Con la conjugación Pero en inglés Una sola forma Para todos los pronombres Y los verbos Dos Lo mismo si quiero decir El verbo Decidió I You He She It We And They Decided Yo decidí Tú decidiste Él Ella Ellos decidió Nosotros decidimos Ellos decidieron En pasado Una sola forma En inglés Cambia Pero en español Perdón En español Cambia En inglés No También para el verbo Listen Escuchar Yo escuché Tú escuchaste Nosotros escuchamos Para todos va a ser Listen Hay ciertos verbos Sin embargo Que solamente se van a aplicar Para It Como es el caso de Rain Para decir Llovió Para decir Para decir Nebó Para decir Granizó Con eso Solamente podemos usar La palabra It Porque son únicos Que pueden ir con It Para el resto Pues simplemente Todos los pronombres Van a seguir La misma forma Por último Los verbos Walked Y studied Siguen el mismo patrón Que te decía Todos siguen Una conjugación Única No importa si dices Yo, tú, él Nosotros, ustedes O ellos Van a tener La misma forma En pasado Walked O studied O listened O decided O worked Bien De todo esto Hay alguna duda Hay alguna pregunta De acuerdo Muy bien Por ejemplo Se decidió Se decidió hacer esto Sí, también Ahí usarías El pronombre De it It Pero ya estarías Hablando de otro tiempo Por ejemplo El contexto Sería este Estás hablando De un acuerdo De tu escuela Y dirías Se decidió Por el consejo De alumnos Y maestros Esto Ya estás hablando De una voz pasiva Esa voz pasiva La van a ver Hasta el preintermedio Ahorita no Pero sí se podría Dirías algo como It Was Decided Dirías así Se decidió Se habló También sería lo mismo It Was Talked It Was Spoken Con el mismo Con el mismo Enfoque Se decidió Se habló Se comentó Etcétera Con it Pero como te digo Este tema Lo vas a ver Lo vas a ver Más adelante Cuando estés hablando De voz pasiva Ahorita solamente Estamos diciendo De quién cosa Hizo Quién O quienes hicieron En el pasado simple Nosotros Ustedes Ellos En el pasado Pues bueno Comí Bebí Jugué Estudié Caminé Estudié Dormí Corrí Me dormí No asistí Me salí Me caí Por qué no Etcétera En pasado simple Muy bien De acuerdo Ahora vámonos Con Un repaso rápido A las formas Del pasado Del que tanto Les estoy hablando Me refiero A que se refiere El teacher Con el Regular Verbs Regular Primeramente En el pdf Uno Que les voy a juntar Viene Todo el pasado Junto Es decir El pasado simple Explicado De manera En general Te dice Por ejemplo They watch television Every evening Y su traducción They watched television Yesterday evening Con su traducción Y aquí nos dan A entender Que watched Es la forma Es la forma del pasado Para todos los pronombres Es decir Con todos ellos Digo Watched Para decir Yo Tú Él Nosotros Ustedes Ellos Ver la televisión En pasado Yo vi Nosotros vimos Tú viste Ellos vieron Él Ella O ello Vio la televisión Past tense Única forma El Past simple De los verbos regulares Termina en D Lo que te decía Estos verbos regulares Pues solamente Pones D Al final Y ahí nos ponen Work Stay Clean And arrive Start Y dance Y ejemplos Terry Worked In a bank From 1991 To 1998 Next Yesterday It rained all morning It stopped At lunch time Three I usually start work At nine But yesterday I started At nine thirty Más ejemplos De este past tense Le voy a quitar El zoom Y tenemos ahora We enjoyed The party Last night We danced We danced A lot And talked To a lot Of people The party The party Finished At midnight Y sus respectivas Traducciones Nos hace Referencias De la ortografía Que si es Y Cambias la Y Por Y latina Sobre todo Si es consonante Y Cambias dicha Y Y Por una Y latina Try Study Y copy Siguen este Tipo de reglas Para el caso De stop Y plant Lo que te decía Anteriormente Si termina En vocal Y consonante Vas a duplicar Su consonante Por eso Stop Es doble P O plant Lleva doble N En plant Y demás Esto es Con respecto A los regular verbs Y más abajo Te empieza a hablar Ya de lo que son Irregular verbs Muy bien Voy a dejar La pantalla En irregular verbs En lo que Verifico rápidamente Si tengo esta información En En el drive Para que se las comparta Y Le des una repasada Al finalizar la sesión Tenemos Algunos verbos Son irregulares Es decir Que su forma Del pasado simple No es Ed Algunos Si tienen Ed Ojo Pero Su forma En el participio Termina diferente Del participio Hablaremos En la siguiente unidad Por eso Se consideran Irregulares Porque Supuestamente O aparentemente Más bien Terminan En Ed Pero realmente No pueden ser Regulares Porque si fueran Regulares Vamos a ver Que todas las formas Son la misma En pasado O participio Y los irregulares Pues no siguen Este patrón Siguen otro Pero bueno De eso estaremos Viendo más adelante Te dejo entonces De momento la pantalla Donde vas a ver Los diferentes Tipos de verbos Más comunes Es de hecho La lista De verbos Más comunes En inglés Como te dije Anteriormente Parece Como que Un número Muy grande Aprenderte Los 360 Verbos Irregulares Pero realmente Si te pones A analizar Cuáles verbos Si vas a ocupar En tu vida Diaria Pues incluso De esta misma Lista que te dan Aquí Puedes quitar Algunos Por ejemplo En el caso De A ver El verbo Hear Oír Por ejemplo No siempre andas diciendo Oí ruidos extraños Oí tu voz Oí Oí que me llamabas Decimos más bien Listen Como Escuché música Y hear Para hablar de cosas Por ejemplo O Escuché lo que dijiste Llegarías a usarlo Pero no siempre O el verbo Por ejemplo Break Para romper No andas todo el tiempo Diciendo rompí A menos de que Claro Este es tan salado Que todo el tiempo Andes rompiendo cosas Digo Por así decirlo O el verbo Stand No siempre andas diciendo El verbo Estar de pie Yo estuve de pie Para esperar Mi fila En la vacuna Covid Pudiera ser En esos casos Específicos Donde si lo vas a usar Pero para tu vida Cotidiana No Y si vas a usar Por ejemplo El verbo Do El verbo Drink El verbo Eat El verbo Go El verbo Get El verbo Think Tell Sleep Por ejemplo Que son mínimo 15 Y te estoy diciendo Muchos de los que vas a usar Todos los días Ir a las fiestas Ir a tal lugar Y demás Bueno Léelos Y ahorita voy a ver Ya abrí mi drive Ahora voy a ver El pass Aquí está Pass Pass Tense 2 ¿Qué más? Pass Tense 2 PDF 1 Tiempo pasado PDF 2 Regular PDF 3 Irregular Sí Ya lo tengo Muy bien Solamente quería Aserciorarme Que todavía lo tengo En drive Porque con eso De que cambié De cursos No sabía Si lo tenía O no Bueno Ahora sí Como puedes observar En esta otra lista De verbos Te muestra Que en efecto No todos los verbos Van a ser fáciles De recordar Algunos otros Sobre todo Esta lista De los irregulares Pues tenemos que Sí o sí Memorizártelos Porque cambian Del pasado Y del presente A veces tienen La misma forma A veces Solamente cambia Una consonante Perdón Una vocal Otras veces El pasado Y el participio Es el mismo O Hay veces Que el presente El pasado Y el participio Van a cambiar Drásticamente Ni se parecen En el caso De begin Pues su pasado Es began ¿Qué cambió ahí? El uso De una vocal Begin Se vuelve began To En el caso De break Este sí cambia Broke Tienen la misma B y R Pero Uno es break Y este es broke En pasado Para bring Brought O UGHT Para el caso De build Tenemos built Para buy Tenemos bought Para catch Tenemos caught Para come Tenemos came Para do Tenemos did Para drink Tenemos drunk Para eat Tenemos ate Para fall Tenemos fell Para find Tenemos found Para fly Tenemos flew Para forget Tenemos forgot Get se vuelve got Give Gave Go Went Have 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 Had Hear Heard Know New Leave Left Lose Lost Make Mate Meet Met Pay Paid Put Put Read Read Set Y por último Ring Rank Perdón Rank Say Set See Saw Sail Sold Sit Sat Sleep Slept Speak Spoke Stand Stood Take 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 Took Tell Told Think Thought When Won Finally Write And Wrote Son las listas de algunos de los verbos más frecuentes en inglés Sale Insisto De esta misma lista puedes hacer la propia y tomar aquellos verbos irregulares que más vas a usar o que pienses que vas a usar en tu vida cotidiana Muy bien Me sigo ahora con los ejemplos y después nos vamos a concretamente regular and irregular verbs I usually get up early but last Sunday I got up at 10 Y vemos en efecto oración en presente y oración en pasado Two We did a lot of work yesterday Hicimos mucho trabajo ayer O tuvimos mucho trabajo ayer Next Caroline went to the cinema three times last week Esta chica fue al cine tres veces la semana pasada O fue tres veces al cine la semana pasada Finally Jim came into the room, took off his coat and sat down Este chico entró, se quitó la chamarra, su abrigo y se sentó Verbos irregulares y sus ejemplos Y por último nos dice que este simple past equivale normalmente al pretérito perfecto del español Bebí, me senté y algunas otras equivalen al pretérito imperfecto O sea, quería hablar contigo, nadie sabía, nadie conocía el camino Cuestiones más técnicas del español Vale Bueno, esto es con past tense Como les dije, el primer archivo PDF1 va a tener simplemente la gramática en general Verbos regulares y verbos irregulares El PDF número 2 Yo te adjunto una lista de los verbos irregulares más comunes Y así se llama List of most common regular verbs Lista de los verbos regulares más comunes O sea que pueden haber más Sí, en efecto Aquí te adjunto 5 páginas de esta lista Que no necesito que te las memorices Te lo voy a dejar como referencia Por si quieres saber cuáles son aquellos verbos que son regulares Y aquellos que son irregulares De los irregulares Si te pido que te aprendas al menos 50 De aquí al término del curso de inglés básico 50 Con esos son los que más vas a usar el resto de tu vida En intermedio vas a usar más En avanzado vas a usar más Así que con 50 que uses en básico 60 si quieres Ya de aquí al preintermedio avanzado Y este Hasta llegar a la certificación Ya te vas a saber todos los verbos irregulares Quieras o no Y una vez sabiéndote los irregulares Vas a poder ver cualquier verbo Y vas a decir Este es regular Este es irregular Porque ya te sabes los irregulares que son fijos Así que el nuevo verbo que tú veas O que tú encuentres Vas a decir Este es regular porque no viene en la lista que me aprendí Por ejemplo Verbos regulares incluye el verbo actuar El verbo agregar Auxiliar o ayudar Arrestar Dar Asistencia Etcétera Vienen por orden alfabético Y si te puedes dar cuenta El infinitivo pues es el verbo normal El pasado simple Y el pasado perfecto O pasado participio Vas a darte cuenta que es el mismo O sea le agrego ed Ed, 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 ed De este último Del pasado perfecto Y el participio pasado Vas a ver Dichas formas Con el mismo verbo Pero con otra función Ok Bueno Ahí te los adjunto Para que le des una repasada Propiamente Vienen por Orden alfabético Y son los más comunes Termina con El camino Con el camino Perdón En el verbo Wreck Que es naufragar Destrozar o arruinar O el verbo Work Bueno Ahí los tienes El pdf número 2 Pues Es este La lista de verbos Irregulares Aquella lista de verbos Irregulares Más comunes Más comunes Para el pdf número 3 Aquí tienes la lista De todos los verbos Irregulares La lista de todos Los verbos regulares Más comunes Porque no es la completa La que maneja Oxford Que vienen ahí Si todos los 360 verbos Aquí simplemente Son la lista De que vas a usar Todos los días Para tu conversación Diaria En una conversación De ambiente 100% inglés Es inglés Pero yo te sugiero Que te memorices Al menos 50 De aquí al término Del nivel básico Si quieres 60 Adelante O todos los que vienen ahí Sin problema De todas maneras Lo vas a seguir ocupando En preintermedio Intermedio Hasta avanzado Estos vienen Como te puedes dar cuenta En tres categorías Te dice tu lista En infinitivo En pasado simple Y el participio pasado ¿Cuáles son las que vas a ocupar? Infinitivo Y past simple Nada más En la siguiente unidad Este mismo material Te va a servir Para el último apartado Es decir El participio pasado Mientras Con eso Es más que suficiente Bueno Y ahí vemos Algunos verbos Como son los siguientes Como Be Ya dijimos Que tiene dos formas El verbo ser Y el verbo estar También vas a encontrarte Con Beat Que es batir Su pasado es el mismo Beat El verbo Become Y su pasado Became El verbo Begin Y began El otro Bite Con bit El verbo Blow Y blue Y así sucesivamente Con todos y cada uno De ellos O de momento Aprendete El presente Y el pasado Presente Y pasado Presente Y pasado Presente Y pasado De todos estos De los que tú quieras En esa misma lista Vas a notar Que hay ciertos verbos Que pueden ser Regulares O irregulares Yo les sugiero Que por practicidad Se los memoricen Los últimos Como si fueran Regulares Es decir El verbo Burn El verbo Learn El verbo Dream O smell O termina en D O termina en Consonante T Por ejemplo Burn Con ED O burnt NT También con Learn Exactamente lo mismo Learned Para dream Y smell Aplica exactamente Lo mismo Dreamed Y smelt O dreamt Y smelt Con una T Al final Por eso les digo Es consonante Y T Consonante N Y T Consonante M O T O consonante L Y T Básicamente Consonante Y T Es el pasado En irregular Como te digo Te sugiero Que te los memorices Esta lista De hasta abajo Como verbos Regulares Por practicidad Porque es más fácil De recordar Esto fue la lista De verbos Irregulares La 3 Y por último La lista 4 Pues bueno Si lo quieres Tomar así Estos verbos Vienen clasificados Con su Presente Y su pasado Pero ya vienen Por Por categorías Es decir Te los ponen Como sería La manera De aprendértelos Con Con Grupos Con Grupos De verbos Y ahí Vienen Por ejemplo Aquellos Aquellos Verbos Que su Pasado Es De esta Manera Creo Que tengo Otra lista A ver Déjame A ver Si la Encuentro Parece Que No Está Esa otra Lista A ver Si la Encuentro Donde Vienen No como Cuadritos No como Agrupados Sino que Viene De hecho Ya la Lista Y te Viene Presente Pasado Participio Presente Pasado Y Participio Presente Pasado Y Participio Y Esas También Se Voy A Agregar Al Momento De Compartirles Esto Bien Son Las 6 9 Ya Va a Finalizar La Reunión 6 Con 15 Nos Juntamos Con El Link Número 2 Sale Tomen Un Pequeño Break 6 Con 15 Link Número 2 Nos Vemos En 5 Minutos 2 2 1 2 2 2 2